Un presunto abuso de autoridad por parte de la policía se registró en las últimas horas aquí en el barrio La Nevada de Valledupar. Todo inició después de que policiales iniciaran una persecución a un motociclista que llevaba como parrillero a un hombre, lo cual es totalmente prohibido aquí en la ciudad. Este motociclista lo que hizo fue huir y además resguardarse en una vivienda de un familiar en dicha localidad. Fue allí que los policías aparentemente pertenecientes al CAI del barrio Garupal ingresaron inapropiadamente a la vivienda, golpeando a una mujer quien narró lo sucedido. Los hechos fueron que yo estaba en mi casa durmiendo el día 3 de septiembre y venía la policía persiguiendo a mi primo por un comparendo. Él logra cerrar la puerta y ellos gritan afuera que era ratero. Yo vengo y le digo a él que por qué tiene que huir si él no había hecho nada y él me dice que abra la puerta pero que le diga que no le vayan a pegar porque él no estaba haciendo nada. Yo le digo que tranquilo, me paro y le digo a ellos que por favor que yo les voy a abrir la puerta pero no quiero que ingresen a la casa porque había dos niños adentro y me podían mirar las cosas del apartamento. El policía que está en la puerta, él cede y se quita, pero viene llegando otra patrulla que es el que patea la puerta. Yo estoy quitando el seguro de la puerta cuando él viene y patea la puerta. Donde yo no me quito, él me hace un daño con la puerta más grande. Él viene con el arma en la mano y me pega en la cara. Entonces ahí es donde me hace la herida esta y gracias a lo que él me hizo, me hicieron una cirugía plástica. El señor le pegó, espérate que le voy a reventar la cabeza. Bueno, el procedimiento a seguir fue de que mi cliente, la señora María José, interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la Nación por lesiones personales agravadas. Hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. Ella está un poco atemorizada porque uno de los agentes involucrados en los hechos intentó acercarse a su señor padre. Sí, el proceso penal inició con la investigación, inicia con la noticia criminal que es la denuncia que se interpone. Entran a investigar, como manifesté la Fiscalía, quién fue el responsable, cuáles fueron los delitos que se tipificaron con estas conductas. Para el suscrito es claro que es unas lesiones personales agravadas por las lesiones que le causaron en el rostro a mi cliente, quien no estaba haciendo más nada que descansar en su casa. No se tienen los datos exactos del agente involucrado en vista que estos señores, cuando están haciendo los procedimientos, tenían chalecos antibalas que cubrían su nombre y su número, así como también usan unos pasamontañas para supuestamente cubrirse del sol, pero lo que buscan es ocultarse. No permiten realizar el proceso con garantías de publicidad, de saber qué policía, qué agente está haciendo este procedimiento. Ellos deben de tener el nombre y el número de identificación a la vista, entonces yo considero que a futuro la policía deberá tomar medidas con estos temas.